Música Preocupación a la ciudadanía por alto índice de violencia en las últimas horas en Tuluá Autoridades realizaron consejo de seguridad para analizar la situación Parroquia de Monteloro se encuentra en malas condiciones Feligreses de la zona montañosa no tienen donde ir a misa Asesor de paz de Tuluá explica situación de la justicia especial en Colombia En Tuluá son las mujeres quienes buscan asesoría psicológica Dice análisis poblacional de atención Dian Tuluá hace llamado a contribuyentes a ponerse al día con el IVA y las retenciones y evitar denuncias penales En deportes, Cor Tuluá se prepara para enfrentar al Quindío por Copa Águila Música Bienvenidos a una nueva emisión en CNC Noticias Iniciamos con la información Pues ante la ola de homicidios que han azotado a Tuluá en los últimos días El Consejo de Seguridad se decidió a que se entrará en vigencia nuevamente El decreto que restringe el parrillero hombre en el cuadrante 12 de la ciudad Los sectores de Aguaclaras, La Paz, El Paraíso, San Francisco, Corregimiento Los Caimos y Vía Tres Esquinas Serán los lugares donde tendrá vigencia el decreto que funcionará a las 24 horas del día Para parrilleros hombres de 16 a 40 años de edad Sabemos que es un Consejo de Seguridad muy positivo en favor de la comunidad tulueña A él asistieron las cabezas visibles de todas las autoridades que conforman precisamente Que hacen parte integral del Consejo de Seguridad De ello recibimos el apoyo fundamental y restricto De contrarrestar todas las modelos de crimen que se han presentado en los últimos días Y que nos han afectado el tema de homicidios Y lógicamente las medidas que hoy se han implementado Indudablemente pensamos que se deben de reflejar en los próximos días En esa disminución considerable de hechos de criminalidad Pero fundamentalmente en la percepción ciudadana que tanto están reclamando los tulueños Las medidas buscan contrarrestar los hechos de criminalidad Que han aumentado la tasa de homicidios en el municipio Por tanto el decreto será vigente a partir del lunes de la próxima semana Y entonces también es importante informar a la comunidad que en los primeros 15 días Es decir, una vez entren en vigencia al decreto Los primeros que se van a hacer de pedagogía Quienes sean requeridos van a recibir solamente comparándolos pedagógicos Pero aquellos ciudadanos que posiblemente a los 15 días sean nuevamente requeridos Ya vendrán los procesos de carácter sancionatorio La medida, una vez entre en vigencia, se va a aplicar durante 30 días Y posteriormente hacemos las evaluaciones pertinentes El secretario de Gobierno, Carlos Octavio Quitián También informó que en 30 días entrará a regir nuevamente el decreto Que restringe la movilidad, los fines de semana de motocicletas En los horarios comprendidos entre las 0 horas hasta las 5 de la mañana Prácticamente excepción, todo ciudadano, toda empresa que utiliza este medio de transporte Y que ejerza actividades lícitas en ese horario de restricción Lo fundamental en este nuevo decreto es que vamos a tener el tiempo suficiente A través de los medios de comunicación para que la ciudadanía tomeña se informe de él Pero que va a ser mucho más contundente en los operativos Mayor pie de fuerza por parte de la Policía Nacional Mayor control por parte de los agentes del Departamento de Movilidad y Seguridad Vial Y vamos a contar con el apoyo permanente durante 60 días Durante los cuales va a estar en vigencia el decreto del ejército del batallón de alta montaña Además contará con la unidad operativa de espacio público Que a través de las motocicletas que han sido suministradas por la administración municipal Realizarán controles y vigilancia Entonces es un grupo institucional que va a hacer cumplir como tal el decreto Que esperamos entre en vigencia en los próximos 30 días Y que va a tener un lazo de tiempo de 60 Y finalmente entre otras medidas que se han tomado Es que ya se ha consolidado el tema con la Fiscalía General de la Nación Con los juzgados de control de garantías Para lógicamente establecer las identidades de los individuos Las órdenes de captura vigentes Para que ya en los próximos días circule como tal el cartel de los 10 más buscados 10 sujetos que van a aparecer allí en ese cartel Donde tenemos una jugosa recompensa Para que la comunidad nos ayude a dar con su ubicación Y ponerlos a disposición de las autoridades competentes La administración municipal, la policía nacional y el batallón de alta montaña Esperan que estas medidas disminuyan los atentados sicariales y los homicidios en el municipio Los casos de atentados sicariales y homicidios en Tuluá Se han disparado generando en la comunidad tulueña sentimiento de temor e inseguridad CNS Noticias habló con el mayor Julio Mora Comandante de la estación de policía de Tuluá Quien informó sobre las medidas que utilizará la policía nacional Hasta la fecha se han registrado 17 homicidios Lo que ha ocurrido el año, un aumento del más del 50% con relación al año pasado Primero que todo el reconocimiento de cada una de las instituciones Que velan por la seguridad y convivencia en nuestro municipio Obviamente la atención que debemos de tener en este momento para el municipio de Tuluá Pero hay que entender una cosa muy clara El año pasado se presentaron 6 homicidios Y este año ya llevamos 17 homicidios Tenemos un incremento de 11 homicidios ¿El por qué? El año pasado en enero y en febrero solamente se presentaron 3 homicidios Fueron meses muy bajos en el tema estadístico Según registros del Consejo de Seguridad El 60% de los homicidios se den ajustes de cuenta por tráfico de estupefacientes El 20% por casos de intolerancia Y el 20% restante por motivos pasionales De todas formas el comando de departamento en cabeza de mi colegio de Navarro Ya se designó un personal para cubrir las necesidades En el tema del modelo nacional de violencia comunitaria por cuadrante La idea es fortalecer este modelo Y así poder mitigar algunas de las problemáticas que se nos presentan en este municipio El tema de los homicidios que se han presentado este año Muchos de ellos vinculados al tema de ajustes de cuenta entre las mismas organizaciones Ajustes de cuentas por el tema relacionado con el tráfico local de estupefacientes Y tenemos también casos relacionados con la intolerancia Y temas dirigidos directamente al tema pasional o a una relación sentimental anterior Entonces son casos que se identifican este año Que se viene trabajando con policía judicial La policía se encuentra trabajando junto con el Ejército Nacional La Fiscalía General de la Nación Y con el apoyo de Administración Municipal Para responder efectivamente a estos casos de homicidio Los cuales ha detectado a viejos cabecillas Lo que sabemos es que han salido las personas que capturamos hacia el año 2014 Los que tenemos conocimiento Muchas de estas personas vinculadas a estas organizaciones delincuenciales Vienen cumpliendo esas penas Y están saliendo en este momento de la cárcel Y quieren generar el control en algunos sectores del municipio también Fuera de esto, algunas otras confrontaciones que hemos detectado Entre viejos cabecillas de organizaciones delincuenciales Acá en el municipio de Tuluá Pero la idea es trabajar en esto fuertemente Y poder trabajar contundentemente con la parte operativa Que en ese momento adelanta la Policía Nacional Debido a la necesidad de reforzar a la Policía Nacional en Tuluá Se han integrado nuevos uniformados como personal de apoyo a esta causa Un personal de apoyo Son 100 unidades que llegaron a apoyar acá en el municipio 30 de ellos destinados para el modelo nacional Y obviamente tenemos fortalecimiento en el tema de Policía Judicial y de inteligencia La Policía Nacional seguirá trabajando en brindarle mayor seguridad a la comunidad tolueña Desde la personería municipal existe una acentuada preocupación Por los casos de homicidios que se presentan por intolerancia El personero del municipio Rubén Darío Benítez Hizo hincapié que entre los 17 homicidios registrados hasta la fecha 7 se han presentado por intolerancia Lo cual debe ser una señal de alarma Y también una gran preocupación frente al tema de los homicidios Porque los 17 homicidios que se han registrado 7 han sido por intolerancia O sea, el año pasado el 90% de los casos fue producido por el tema de consumo, distribución y negociación de sustancias alucinógenas Pero hoy ya 7 homicidios por casos de intolerancia Los que nos tiene que llamar profundamente la preocupación sobre qué está pasando Con los temas de convivencia en un municipio Con los temas de respeto hacia el otro Y la forma violenta en que estamos solucionando los conflictos que se presentan en Tuluá Por otro lado, el personero municipal habló sobre el papel de los jóvenes en medio de estos actos de violencia Que se han presentado en el municipio Obviamente son ellos la población principal que son víctimas Pero que también los utilizan como victimarios Porque ellos lamentablemente son los que resultan siempre involucrados en el tema de consumo, de sustancias, de distribución y en el tema de sicariato Por eso la medida de prohibición de parrillero propuesta Ya el alcalde es el que tome las medidas Obviamente con la aprobación de la mayoría del Consejo de Seguridad Es con la población menor de edad, mayores de 16 años y hasta una edad de los 40 años Con las excepciones, con las excepciones de la gente que trabaja, que estudia, que labora Pero son medidas que tenemos que implementar porque aquí hay que preservar el principal derecho que es la vida Rubén Darío Benítez, personero municipal, espera que a partir de un trabajo entre la comunidad tulueña La administración municipal y la fuerza pública se puedan disminuir los casos de intolerancia en el municipio Una problemática preocupante se registra en la parroquia del corregimiento de Monteloro Pues se encuentra destechada y esto dificulta que los feligreses puedan asistir a sus ceremonias religiosas La parroquia de la Marina tiene muchas comunidades, entre esas está Monteloro Monteloro es una iglesia que han construido, grande Pero tiene un problema en su techo debido a una granizada o no sé qué es lo que haya pasado allí Y se nos ha dañado el techo, cada vez que llueve el templo se inunda totalmente Igual es una estructura muy grande y pues hay que tratar de hacer algunas adecuaciones De tal manera que tenga el estilo de la iglesia católica allí en este corregimiento Porque pues es la presencia también de la iglesia en esas zonas tan difíciles que se ha tenido La situación es preocupante pues es el centro de oración de la comunidad campesina de las veredas y sectores aledaños a Monteloro Bueno allí ha habido la presencia también de otros grupos Esto hace que a veces sea un poco más difícil Sin embargo hoy en día tenemos muchos jóvenes que se están preparando a primera comunión y confirmación De hecho eso es una de las actividades próximas a realizarse allí Y por eso también queremos tener el templo digno Está yendo un promedio de 30 personas a la Eucaristía Yo subo cada mes y en algunos momentos subimos también a hacer algunas actividades De mejorar el templo, de limpieza, de estar como pendientes de igual que el cementerio Las necesidades de la parroquia son muchas y de carácter urgente En este momento necesitamos tejas a jover que son las tejas que se dañaron Debido a lo que digo una granizada o puede que haya personas que las hayan dañado Y esto hace que sea una urgencia para que no se nos siga inundando más la iglesia Quienes deseen colaborar con el párroco pueden contactarlo directamente en la iglesia de la Marina O al número 2260364 La idea es que podamos tener una iglesia digna, católica, allí donde podamos tener todos los actos litúrgicos Próximamente como digo el obispo estará acompañándonos allí Entonces qué bueno poderla tener también digna y es una urgencia para que no se nos siga inundando más Un llamado a colaborar por el bien de esta comunidad católica Vamos ahora con noticias judiciales en nuestro panorama regional Más de 343.000 unidades de mercancía de contrabando provenientes de China y Vietnam Avaluada en 2.148 millones de pesos Fueron incautadas en las últimas horas por parte de la policía, la fiscalía y la DIAN A través de diferentes operativos realizados en Buga, Palmira, Jumbo, Florida, Tuluá, Jamundí, Puerto Tejada Santander de Quilichao, Cali y Popayán Sacaron del comercio ilegal a celulares y accesorios para celular representados en audífonos, estuches, cargadores, baterías, cables USB, entre otros Estos productos son ingresados al país evadiendo impuestos y la documentación reglamentaria exigida por la regulación aduanera Lo que fomenta la competencia desleal frente al comerciante legal El Juzgado Noveno de Control de Garantías impuso medidas de aseguramiento intramuros en contra de nueve presuntos integrantes de la estructura delictiva Los Güeros Dedicada a la Comisión de Homicidios Selectivos en Cali Según la Fiscalía, la estructura delictiva en mención se le indalga a la comisión de cinco hechos delictivos ocurridos en los años 2017 y 2018 Asimismo estarían inmersos en la comercialización de sustancias estupefacientes Y soporte logístico para la consecución de armas de fuego y vehículos para las actividades ilícitas Los Güeros tenían su accionar delictivo en la Comuna 4 de Cali, especialmente en el barrio Camilo Torres Ahora nos vamos con la sección institucional de Centro Aguas, Calidad de Agua, Calidad de Vida Centro Aguas Calidad de Agua, Calidad de Vida El tema de la superintendencia de servicios públicos, ¿cierto? Entonces, para entrar un poquito en contexto, yo les voy a explicar de manera que ustedes me entiendan Acabamos de tener entonces una reunión en la que tuvimos la oportunidad de socializar con los vocales de control Con todas las personas que nos ayudan a replicar la información, a los líderes comunitarios Les explicamos la situación que tuvimos la semana pasada con la superintendencia Con el tema de la devolución que hicimos de los dineros durante el año 2015-2016 Tuvimos pues la oportunidad de informarles a ellos cómo fue ese proceso de devolución Cómo fue todo el tema y en lo que estamos en este momento en la superintendencia Que hicimos una solicitud formal para que nos ampliaran y aclararan la noticia Con el fin de que esas expectativas que los usuarios tenían sobre devolución de los años 2017 y 2018 Pues fueran aclaradas Centro Aguas Calidad de agua, calidad de vida Nos vamos a una pequeña pausa comercial, al regreso espere más información En óptica italiana estamos de aniversario Cumplimos 20 años de estar mejorando la calidad visual de nuestros pacientes Así que aprovecha y ven a celebrar Con increíbles descuentos especialmente para ti En óptica italiana nos preocupamos por tu salud visual Por eso contamos con un equipo altamente calificado Que brinda la mejor experiencia en la asesoría de tus lentes Corre y no te quedes sin tu examen completamente gratis Óptica italiana, innovación y calidad ¡Feliz cumpleaños! La S, Hospital Departamental Tomás Uribe Uribe de Tuluá Empresa Social del Estado Presta servicios de salud especializados en Pediatría, Medicina Interna, Ginecobstetricia, Cirugía General, Ortopedia Y Traumatología de Mediana y Alta Complejidad Y Unidad de Cuidados Intensivos Adultos A los habitantes de la ciudad de Tuluá y su área de influencia Con atención 24 horas en el servicio de urgencias Y de lunes a viernes de 7 de la mañana a 5 de la tarde en consulta externa Para mayor información comunicarse al teléfono 231-7777 O en la página web www.hospitaltomasuribe.gov.com Hola, soy César Augusto Bravo, gerente comercial del Grupo Empresarial Alato Les tenemos donde comienza esta historia En esta fábrica de concentrados producimos la comida para todos los animales Para las vacas, para los cerdos, para todos los animales Aquí de esta fábrica nacen los 40 años de experiencia en el ato En este almacén, en el almacén número 1 El ato en la plazuela de Tuluá O en este almacén, en el almacén número 3 En la carrera 22, número 2931 Bueno, los esperamos Venga, estamos de precios de locura Especialmente en la mogolla, en los concentrados Venga, ahorita vámonos a la granja Las instalaciones son de alta calidad Aquí cuidamos las BPM Venga, la leche es óptima, es de alta calidad Ahorita vamos a nuestro punto de venta Soy César Augusto, gerente comercial del Grupo Empresarial Alato Ya estamos en nuestro punto de venta Aquí, la leche 1500 pesitos, esto es precio de locura Venga, me encanta En Surtitex Tuluá Tenemos todos los uniformes de los colegios públicos de Tuluá Además, medias, camisillas, batolas, camibusos, pantalones, sudaderas y mucho más Para que regreses al colegio Y lo mejor, nuestros precios de temporada escolar Surtitex Tuluá, en la calle Sarmiento número 2463 Y en Buga, en la calle Octava número 1252 Surtitex Tienes ropa Gracias por seguir con nosotros Y ante la reciente objeción del presidente Duque Sobre algunos artículos de la JEP CNS Noticias habló con el asesor de paz y posconflicto de Tuluá Jesús Alberto Cruz Arenas El presidente de la República, Iván Duque, objetó parcialmente seis artículos de los 159 que corresponden a la ley estatutaria de la jurisdicción especial para la paz debido a razones de inconveniencia La JEP abre todo un espacio Un espacio para juzgar y para acompañar a las víctimas del conflicto y para que se haga justicia en este país La ley estatutaria, la JEP, fue aprobada por el Senado y la Cámara de Representantes en el año 2017 Que luego la Corte Constitucional también aprobó Por ende, el único trámite que faltaba era la sanción presidencial Anoche escuchaba al presidente anunciando unos cambios Unos cambios en la jurisdicción especial para la paz A mí me parece que ante todo el Estado debe cumplir con los compromisos de paz pactados en La Habana Esos compromisos son el Estado y una organización que estaba en armas Sería muy responsable por parte del Estado A nivel territorial nosotros miramos que la FARC ha cumplido hasta ahora con los acuerdos de paz Y el gobierno les está incumpliendo La objeción presidencial para el politólogo y asesor de paz Jesús Alberto Cruz Arenas arriesgan el acuerdo de paz Desde luego arriesgarían Pero está blindado, está blindado internacionalmente Desde luego ahí se va a armar toda una polémica Hoy hay una decisión a nivel nacional sobre el tema de los acuerdos Pero eso está blindado por un acompañamiento que se hicieron las organizaciones internacionales En este proceso de paz tan importante para Colombia Hoy son 10.000 fusiles que han dejado de disparar Y eso ya es contribuir a la paz territorial y a la paz mundial realmente Que es lo que afecta a todo el continente latinoamericano Y en especial para Colombia Hoy Colombia vive otro ambiente totalmente diferente Los únicos que en Colombia están jugados con el tema de la guerra son los sectores Pero la mayoría de la gente hoy respiramos un ambiente diferente Y queremos la paz La objeción del presidente implicaría abrir un debate de 8 o 9 meses en el Congreso Donde la JEP expresara su acuerdo no a la reforma constitucional que el presidente Duque propone Para ser revisada nuevamente por la Corte Constitucional Según un informe de la Secretaría de Bienestar Social en el municipio de Tuluá De las 1.631 personas que fueron atendidas 1.021 fueron mujeres Ligia E. Matascon Cruz, psicóloga de la Secretaría de Bienestar Social Habló con CNC Noticias sobre las atenciones realizadas en el programa de psicología Durante el año pasado nosotros logramos una atención psicosocial a 1.631 personas De las cuales 1.021 son mujeres Eso nos está diciendo que el mayor porcentaje de personas que acuden por psicología Es precisamente las mujeres Dado que en ellas existe Diríamos nosotros una mayor cultura A diferencia de los hombres Que mantienen cierto temor, cierta vergüenza Para recibir orientación frente a problemas familiares o individuales Estos datos demuestran que son las mujeres las que más solicitan atención psicológica Ante problemáticas familiares y vulneración de derechos Mientras los hombres debido a septicismo, temor o vergüenza Consultan con menor proporción Precisamente el trabajo de nosotros ha sido Empoderar a estas mujeres Porque muchas de ellas también son víctimas de maltrato Y lo que hemos llevado los casos con mayor complejidad Y articulando con las rutas de atención Nos hemos dado cuenta que la mayor dificultad es que estas mujeres demanden La Secretaría de Bienestar Social desde el programa de psicología Espera que tanto hombres como mujeres puedan acercarse a las instalaciones Para que tengan un mayor acompañamiento psicológico Que aporte al bienestar mental y social de cada uno de los turueños y turueñas El rector de la UCEBA Jairo Gutiérrez Obando firmó un convenio con la Corte Interamericana de los Derechos Humanos Para la cooperación entre ambas entidades con el fin de lograr la movilidad internacional Para la Facultad de Ciencias Jurídicas y Humanísticas Las sesiones ordinarias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos Se realizaron en la sede del tribunal en San José, Costa Rica Con el fin de abrir espacios de internacionalización al programa de derechos en prácticas y especializaciones Además del convenio que se firmó para donde nosotros podamos contar con la movilidad de estudiantes Y de egresados, porque también puede ser con egresados Es que la Corte sesionará aquí en Colombia más o menos en el mes de octubre Está por definirse, pero lo que sí es claro es que en 15 días más o menos Estamos recibiendo el coordinador de la Corte La idea de la UCEBA es iniciar con derecho para abrir campo a otros programas Como comercio internacional, ingeniería industrial, ingeniería ambiental, entre otras Sería iniciar con derecho y posteriormente otros programas Porque pues es muy probable que nosotros tengamos en ingeniería industrial O en las demás ingenierías, en ingeniería ambiental Porque el término y el saludo de Costa Rica para todos es pura vida La parte ecológica y ambiental es muy importante para ellos Pero adicionalmente dentro del convenio Obviamente tuve la oportunidad de visitar al doctor Angelino Garzón Tuvimos la oportunidad de charlar largo rato sobre temas de universidad Él no ha dejado de pertenecer a la universidad Además porque es un egresado honorífico de la UCEBA Y la idea es que nosotros también podamos tener estudiantes Que en un momento determinado puedan hacer la práctica Ahí sí para los demás programas En la Embajada de Colombia, en Costa Rica Que sería una muy buena experiencia para los estudiantes Y para, no solamente para los de ingeniería Sino para todos los programas La Comunidad UCEBA celebra este nuevo convenio Que le permitirá cumplir la visión de la institución Frente al componente de cooperación e internacionalización De sus programas Estudiantes de la Universidad del Valle coinciden en afirmar Que la gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro Ha cumplido con los compromisos establecidos Con la comunidad educativa de esa alma mater Voceros estudiantiles de la Universidad del Valle Luego de conocer los avances de los compromisos adquiridos En la pasada mesa local de diálogo con el gobierno departamental Y directivas de la Universidad del Valle Coincidieron en afirmar que hay cumplimiento En las peticiones realizadas Y en la ejecución de obras Que van a ayudar a la infraestructura de la universidad Y la calidad académica de la misma Creemos que es lo que estábamos pidiendo Y que hoy está plasmado a realizarse en este año Y el año que sigue A la hora de dar cumplimiento Sobre los acuerdos pactados Ha estado siempre allí De pie, de frente al estudiantado Y ha cumplido con la palabra empeñada En la orientación que se le dio a esta mesa de diálogo Se han venido cumpliendo de alguna manera Las proyecciones que se habían tenido inicialmente En cuanto a los presupuestos de regalías Uno de los primeros compromisos fue La conformación del Comité de Derechos Humanos A nivel estudiantil y regional de la Universidad del Valle Ya estamos adelantando toda la implementación Para la capacitación, carnetización y chalequización De los distintos miembros del Comité Construcción del edificio de la Facultad de Artes Integradas Ampliación del restaurante universitario Meléndez Construcción del restaurante universitario en San Fernando Fortalecimiento del sistema de bienestar universitario Para las sedes regionales Entre otras, son los compromisos que van avanzando En esta mesa territorial estamos discutiendo Los problemas de la universidad Y con los estudiantes, con los trabajadores Con los profesores Y así de esa manera podemos conocer de primera mano Y así tratar de ver cómo solucionamos algunos problemas Unos que son administrativos Que será la dirección, la rectoría la que los solucione Pero otros tan importantes como la infraestructura Que se va a hacer con los recursos de regalías Entonces hemos venido explicando Cómo se van a dar cumplimiento a esos compromisos A continuación, los indicadores económicos en CNS Noticias El dólar subió 0.19% y se vende a 3.168 pesos con 35 centavos La unidad de valor real del Banco de la República Subió 0.02 por ciento y se encuentra en 263 pesos El precio del café bajó 0.05 por ciento Y se vende en los mercados internacionales a 97 dólares con 15 centavos La tasa de referencia DTF se encuentra estable Con 4.64 puntos porcentuales El precio del euro subió 0.34 por ciento Y para hoy se vende en las casas de cambio a 3.563 pesos con 47 centavos Nueva pausa para comerciales Al regreso espere más información Almacén Todo, todo para el hogar Somos distribuidores de Corona y muchas líneas más Se encuentra cristalería, estufas, vajillas Visítanos para tener el gusto de atenderlos Almacén Todo, calle 27, número 2144 Teléfono 224-2680 Crecimiento para mi negocio es el resultado de hacer las cosas bien Empieza el año con pie derecho Renovando por internet tu matrícula mercantil Hazlo fácil, rápido y seguro En www.camaratuluá.org Fecha límite 31 de marzo Entre los verdes cañaduzales del Valle del Cauca Emerge la mejor empresa panelera del país Panela El Trébol Producto colombiano con sello de calidad y con tech Bebida natural Que no le falten sus hogares Panela El Trébol Energía para toda la vida La Secretaría de Bienestar Social hizo presencia en la sesión ordinaria Ante el Consejo Municipal Para presentar el informe estadístico de personas atendidas en la vigencia 2018 El área de psicología de la Secretaría de Bienestar Social Presentó el informe de vigencia de 2018 ante los concejales Donde mostrará los resultados obtenidos y que fueron propuestos en el plan de desarrollo Fue dar a conocer todo un trabajo que se viene realizando desde la Secretaría de Bienestar Social En el área de psicología Nosotros somos un área transversal a todos los nueve ejes poblacionales Entiéndase por nueve ejes poblacionales Infancia, adolescencia, primera infancia, mujeres, diversidad sexual, adulto mayor, etnias Son estas poblaciones con las que nosotros diariamente trabajamos El trabajo de nosotros consiste en la atención psicológica, individual y familiar Programas de capacitación y formación Talleres experienciales, así como visitas domiciliarias Ligia E. Matascon Cruz, psicóloga de la Secretaría de Bienestar Social Habló sobre la problemática del consumo de sustancias psicoactivas por parte de los jóvenes en Tuluá El año pasado nosotros establecimos con unos indicadores bastante altos Una problemática en la zona rural de Monteloro Ahí llevamos a cabo aproximadamente el 20% de las atenciones a esos jóvenes estudiantes En atención individual y familiar Sin embargo, nosotros debemos comenzar un trabajo conjunto con la Secretaría de Educación Con el objetivo de realizar mayor prevención dentro de las áreas o dentro de los programas educativos Desde la Secretaría de Bienestar Social buscan realizar ejercicios de sensibilización en la familia Con el objetivo de que reconozcan la problemática que afecta al núcleo familiar y la dinámica social El trabajo tiene que ser de manera continua No puede ser solamente un ejercicio de prevención Tiene que haber un trabajo terapéutico para esos jóvenes Con el objetivo de brindar, digamos, un acompañamiento y un seguimiento El Consejo Municipal propuso algunas medidas para que la Secretaría de Bienestar Social Siga atendiendo las necesidades sociales del municipio Fueron intervenciones más que todo en temas del manejo del recurso De realizar una reingeniería en el tema de los programas sociales De que exista mayor articulación dentro de las secretarías Para que los indicadores, digamos, o los resultados se puedan ver más reflejados La Secretaría de Bienestar Social continuará buscando formas de articulación con otras secretarías Que le permitan fortalecer los procesos de brindar apoyo y acompañamiento A la población tulueña en el casco urbano y la zona rural La DIAN invita a los contribuyentes a pagar oportunamente el IVA y las retenciones Y así evitar denuncias penales por cobro extemporáneo La directora de la DIAN en Tuluá, Ángela Godoy Bonilla Hace el llamado a los contribuyentes en CNC Noticias Estamos haciéndole una invitación a todas las personas para que revisen sus obligaciones Con la DIAN, especialmente las obligaciones por concepto de impuesto a las ventas, IVA Y por concepto de retención en la fuente Todas aquellas personas que tengan alguna de estas obligaciones Y que no las hayan cancelado, que no las hayan pagado dentro de los dos meses siguientes Al recaudo de estos recursos Deben cumplir rápidamente con esta obligación Las personas que no realicen sus contribuciones Se verán envueltas en procesos penales por el no pago de los recursos Lo que queremos es que las personas eviten este tipo de situaciones Eviten ser denunciadas penalmente El año pasado ya tuvimos más de 10 condenas penales por este concepto Lo que queremos es que la gente se acerque Buscar una alternativa para el pago Y evitarnos todo este tipo de situaciones Y evitarnos también la aplicación de sanciones Que son cuantiosas, onerosas para cada una de las personas Las consecuencias por no pago inician con el cobre coactivo de la deuda Y finalizan con el remate de los bienes de las personas A la par, la DIAN adelanta un proceso penal Con la Fiscalía General de la Nación en contra del contribuyente También les recordamos a cada uno de estos contribuyentes Que ojalá directamente el representante legal La persona dueña del negocio Quien sabe realmente su realidad económica Ingrese a la página de la DIAN con su usuario Allí puede consultar el estado de sus obligaciones Puede darse cuenta que está vencido y que está debiendo Muchas veces nos está pasando es que por desconocimiento del contribuyente No se ha efectuado el pago La DIAN realizará las visitas, llamadas telefónicas Y las citaciones correspondientes para que los contribuyentes lleguen a un acuerdo de pago Y la invitación es a que nos contacten A que se acerquen a las oficinas de la DIAN Tenemos funcionarios prestos a brindarle toda la información Para evitar justamente que lleguen a estas etapas de sanciones Igualmente si tienen actualizado su RUT A través del correo electrónico, del número de teléfono Oportunamente les mandamos un mensaje Esa es una alerta para que usted sepa que tiene alguna obligación pendiente Y se puede acercar O si corresponde a una inconsistencia También entonces puede comunicarse con nosotros y resolverla La DIAN espera que los contribuyentes puedan cumplir con sus obligaciones fiscales Y evitar sanciones penales El precandidato a la alcaldía de Tuluá, Luis Fernando Ocampo Chiri Continúa su campaña de sensibilización ambiental En esta oportunidad la realizó en el estadio 12 de octubre En el marco del partido Cortulua-Boyacachico El fútbol es un deporte de multitudes Y esto lo sabe Luis Fernando Chiri Por esto recorrió las tribunas entregando sus bolsas de reciclaje E invitando a cuidar el medio ambiente A ver, estamos trabajando muy duro Tratando de generar conciencia ciudadana Protección al medio ambiente Y ya lo hemos hecho en las calles de Tuluá Hoy por primera vez tratamos de realizar Copiando algo que en el mundial pasado se vio Como los japoneses recogían todas las basuras después de terminar el partido Hoy lo hicimos acá en nuestra ciudad, en nuestro estadio Dejamos totalmente limpio e impecable nuestro estadio Y es la jornada donde queremos sensibilizar a la gente A tratar de embellecer nuestra ciudad Recoger las basuras, clasificarlas Y también proteger el medio ambiente Además se hizo una jornada de recolección de la basura Que la gente arrojó en el estadio Para invitar a preservar la limpieza de los escenarios deportivos Sí, la seguiremos realizando Cada vez que vengamos al estadio seguiremos realizándola Y trataremos de generar mucha conciencia ciudadana Que es lo que queremos, protección al medio ambiente Una campaña en la que el precandidato está empeñado para el bien de la ciudad El líder y dirigente deportivo Germán Aldana Alzate Piensa postular una vez más su nombre para la alcaldía de Tuluá Espera que en los próximos días se realice una consulta En la que el partido liberal le apoye en unión con el partido Colombia Humana Germán Aldana Alzate es abogado y toda su vida ha estado ligada al deporte Ahora busca una nueva oportunidad para postularse como candidato a la alcaldía de Tuluá Estoy en ese proceso También respetando el procedimiento que desde la capital y desde la República de Colombia Están estableciendo Y estamos entonces en esa conversencia que se está realizando Y lógicamente que yo con todos mis amigos liberales y del nuevo liberalismo Y otros sectores sociales independientes Voy a colocar mi nombre a consideración Y voy con toda a ver si me gano ese honor de ser candidato de la Colombia Humana De la Colombia de Petro Aldana espera que se realice una consulta interna Donde su nombre sea avalado para postularse a la alcaldía Yo aspiro a que sea en este mes antes de que acaba de marzo Pero estamos en el proceso Y tenga la seguridad que con mis amigos vamos a participar Y vamos a animar a todos los liberales independientes Y a todos los del nuevo liberalismo también que galanistas Y les estoy convocando a todo Tuluá, a todo y ahora mismo Antiguo y a la juventud de liberales, a la mujer liberal Para apoyar con toda también, no solamente en mi nombre Sino a la gobernación y en la consulta o encuesta que se va a realizar Con el doctor Fernández Lozano a la gobernación del Valle del Cauca Dentro de sus propuestas como alcalde se encuentra la construcción De un gran complejo ambiental y deportivo en la ciudad Programa que tengo para los deportistas, para la salud, para todos Voy a hacer el pulmón para los tulueños El pulmón quiere decir el bosque Gigantesco, de muchas etarias Ya tengo localizado el terreno que es de la nación Es un baldío Y en eso va a ser algo como se puede llamar espectacular Para todos, para los niños, para las niñas, para la juventud Para las personas de la tercera edad Eso lo voy a llamar yo el pulmón de la ciudad de Tuluá Lo tengo para ser ejemplo a nivel nacional Incluso a nivel mundial Porque va a ser de una gran cantidad de metros Estoy hablando de hectáreas Que tiene nuestro municipio Y que los demás gobernantes de la ciudad de Tuluá Nunca observaron eso Entonces, en ese sentido Yo ahí voy a Estoy haciendo el trabajo del clima también La concentración de nuestros deportistas aquí en la ciudad de Tuluá Un centro de recreación para todos los tulueños En eso, ese terreno gigantesco aquí en Tuluá También asegura que se encargará de revisar la contratación de administraciones pasadas De que voy a ser el alcalde Si el pueblo y Dios me eligen Voy a ser el alcalde que voy a defender A Tuluá y a los tulueños En el sentido de que voy a defenderlos En cuestión de los servicios públicos Voy a hacer revisar Un poco de contratos Que se hicieron en cuenta de todos los tulueños Y que en su momento Divulgaré Cuando presente mi candidatura A la alcaldía de Tuluá Espera que en pocos días Un hombre quede en firme para su aspiración Al primer cargo del municipio La Secretaría de Movilidad Del Valle del Cauca Inició con la señalización De los puntos de alta accidentalidad En las vías más neurálgicas Del departamento De noche la firma contratista Se encarga de la señalización De algunas vías del departamento En especial la carretera Que conecta Cali con Florida Y Cali de Agua En la demarcación de los puntos críticos En la vía Cali-Florida Y en el municipio de Agua Entre los corregimientos De Borrero-Hierbe y El Carmen A través de una inversión Que realiza la Agencia Nacional De Seguridad Vial La Secretaría de Movilidad Del Valle del Cauca Busca disminuir Los altos índices de accidentalidad Que se registran En ambos ejes viales Para nadie es un secreto Que la vía Cali-Florida Sobre todo el trayecto Entre Cali y Candelaria Es una de las vías Más accidentalas del país Entonces Precisamente Lo que estamos buscando Es demarcar Esos puntos críticos De accidentalidad Y lograr disminuir La accidentalidad En estos tramos Los trabajos Que iniciaron Hace algunas semanas Durarán más de seis meses Se espera ir demarcando En el transcurso del tiempo Esos sitios Identificados como críticos En materia de siniestros viales A continuación Vamos con la sección Del Hospital Tomás Uribe Uribe En la S Hospital Departamental Tomás Uribe Uribe De Tuluá Estamos trabajando Para brindarle a usted Nuestro usuario Un servicio más humanizado El Tomás Uribe Te informa Con el objetivo De brindarle a usuarios Familiares y comunidad En general Atención amable Digna y respetuosa La gerencia De la S Hospital Departamental Tomás Uribe 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 De Tuluá Implementó la política De humanización Una estrategia compuesta Por cuatro componentes Los componentes De la política De humanización Son cuatro El primero Es el código De ética Que rige La manera Como nos debemos Comportar Dentro de la institución El segundo Es el código De buen gobierno El código De buen gobierno Indica la manera Como el gerente Debe administrar La institución El tercero Son los deberes Y derechos De los usuarios El cuarto Y último componente Es la atención Con enfoque diferencial Es la manera Como se debe Atender A las poblaciones Vulnerables Como el adulto mayor Población en situación De discapacidad Población indígena Y la población LBGTBI Para la gerencia Es muy importante La implementación De esta estrategia Pues no solo Le permite a la institución Brindar un servicio Más humano Y de calidad También le da La oportunidad A los usuarios De conocer sus deberes Y exigir el respeto De sus derechos En la S Hospital Departamental Tomás Uribe Uribe De Tuluá Estamos trabajando Para brindarles A ustedes Nuestros usuarios Un servicio Más humanizado El Tomás Uribe Te informa Nos vamos a una nueva Pausa comercial Al regreso Esperia JJ Peñaranda Con toda la información Deportiva Prográmate desde ya Para el evento Familiar sin costo Que con Fenelco Valle Tiene para afiliados Categoría A y B En el Club Colonial Este sábado 16 de marzo Podrán disfrutar De obra de teatro infantil Gato con botas Piscina Actividades Lúdicas Estaciones de feria Legomanía Concursos Y mucho más Descarga ya tus boletas En eventosdelagente.com Fenelco Valle .com.co Te esperamos Este sábado 16 de marzo Seguridad Segal Líderes integrando servicios Informe 225-0973 Celular 316-098-6844 Seguridad Segal Para su tranquilidad Con toda seguridad Toda una organización A su servicio Ven al restaurante El Paisita Campestre En Andalucía Un lugar para compartir En familia O disfrutar Con los amigos Vive la experiencia De la auténtica comida paisa En un ambiente 100% campestre Estamos ubicados En Andalucía A 200 metros De la variante Vía Campo Alegre El Paisita Campestre En Andalucía La sazón Que a todos Nos encanta En Hermes Car Contamos con flota Propia de auto De todas las gamas Para satisfacer su necesidad Ofrecemos autos modernos Limpios Y en óptimo estado Para garantizarle a usted Una mejor experiencia Cuando usted alquila Un vehículo En Hermes Car Cuenta con todo el respaldo De un equipo de profesionales A su servicio Por eso Lo invitamos a que conozca Y haga parte De nuestra familia Hermes Car Servicio a nivel nacional 350-887-7766 320-688-4650 Májava Kifa Baisanos Majitos queridos Hoy no voy a hablar De arroz Voy a invitar A los amigos Que han viajado Conmigo A San Andrés México O Cuncún Esta vez Los voy a invitar A mi país Baís bello Maravilloso En historia Y religión Turquía Oh Que lindo Consulta mis planes Llamando A mi lulular Al 315-536-8151 Y todo esto Porque usted Ya sabe ¿Quién soy yo? Supergiro Supergiro Buenas tardes Para realizar un giro Buenas tardes Lo que quieras Por amabilidad ¿A quién se lo envías? A la ciudad de Cali ¿Cuánto le envías? 150 Por rapidez Lo que quiera a nivel nacional Seguridad, voy a realizar tus giros a cualquier parte del país, a tus seres queridos o tu negocio con Supergiros. Aló, aló Iván. No, mira aquí ya me llegó el giro. ¿Que ya te llegó el giro? ¿En serio? ¿Tan rápido? Sí, rapidísimo. Regresamos con más noticias, pero ahora deportiva. La Corporación Club Deportivo Tuluá hizo su primer entrenamiento de la semana. Trabajan para llegar de la mejor manera al partido de mañana por la Copa Águila. El partido por Copa Águila será fundamental para el equipo corazón, ya que el equipo se encuentra motivado para obtener el campeonato. El club tulueño ya sufrió una derrota contra el Quindío en este primer semestre del Torneo Águila, partido que le servirá para dar un golpe sobre la mesa. Es claro que nuestra opción es pasar de fase, porque es lo que necesitamos, tanto para que la mayoría del grupo tenga competencia, y por nosotros mismos, porque también queremos pelear arriba. Sí, por ahí, motivado, motivado. El equipo está muy motivado. Estamos esperando el partido de mañana, que salgan las cosas de la mejor manera. Hemos trabajado para esto y esperemos Dios mediante que se queden los tres puntos aquí en casa. La escuadra corazón le dará la importancia que se requiera el compromiso, pues el deporte Quindío no es un rival fácil. Sabemos que es un partido difícil por lo que es Quindío, que es fuerte físicamente, pero nosotros desde la intensidad del buen juego esperamos hacer un buen partido. Nosotros vamos por los dos torneos, esperemos Dios mediante que se nos den las cosas, pasar primero mañana en el partido que se viene y el fin de semana contra Bogotá. En los entrenamientos el grupo se ha entendido de buena manera, aplicarán lo que han practicado, que es posición del balón, juego por las bandas y esta vez ser efectivos a la hora de tirar a la portería. El cuadro de Cortuloa se alista para enfrentar el partido por la Copa Águila, compromiso que tendrá como contrincante al Deportes Quindío. La fecha pasada por Copa, el conjunto tulueño perdió un gol por cero contra los Sopitas en la ciudad de Neiva. El Quindío también llega con una derrota a manos del Orso Marzo de Palmira, tuvo su primer partido perdido por la Copa Águila. Cortuloa saldrá con un equipo alterno, un once inicial donde hay varias novedades. Los más destacados son Guillermo Gómez, Mateo Puerta y Ober García. Pues como te digo, hacer lo que el profesor nos dice, mucha intensidad, mucha salida por la banda, mucha seguridad y eso se va dentro del terreno de juego. Dentro del esquema que formará Mayer Candelo, habrá nuevas asociaciones entre los jugadores para darle más dinámica al estilo de juego. Por ahí Rivaldo, estamos conversando y el primer partido que nos toca juntos, estamos hablando por ahí, el Mago siempre nos habla, el Profrutado también, los movimientos y las cosas a la hora de marcar, a la hora de atacar. Estamos esperando Dios mediante que se nos den los goles. En la portería, el equipo corazón late a la perfección, una rivalidad sana entre Guillermo Gómez y Manuel Gardani. En este partido estará bajo los tres palos el guardameta Guillermo Gómez. La fecha 2 por la Copa se jugará a las 7 de la noche en el Estadio 12 de Octubre, escenario que en el primer semestre ya vio cosechar un triunfo del Deportes Quindío ante Cortuló a tres goles por uno. Se juegan las eliminatorias de fútbol sala en el Coliseo Benicio Echeverry de Tuluá, partidos que definirán su clasificación a juegos departamentales. La selección tulueña al mando del profe Jorge Álvarez ha trabajado desde hace tiempo atrás y también pasado por procesos con el fin de dar lo mejor en los departamentales. Bueno, gracias a Dios nos hemos preparado de la mejor manera. Hemos venido con un proceso desde el año pasado, trabajando con esta selección con vista a los juegos departamentales en Buenaventura. Nosotros siempre hemos venido años tras años con procesos para cuando lleguemos a esta justa ya tengamos una selección armada y poder representar a nuestro municipio de la mejor manera. El entrenador de la selección de Tuluá, Jorge Álvarez, sabe que él y su grupo tienen una responsabilidad con el municipio. Totalmente, gracias a Dios. Yo he tenido una buena acogida de parte, no solamente de los deportistas, sino de los padres de familia que también están vinculados a este proceso. Siempre vengo haciendo ese trabajo con honestidad, porque para eso el INDER me contrata, para hacer un trabajo honesto, un trabajo con responsabilidad. Y por eso la institución cree en mi persona y por ende pues yo hago ese trabajo diferenciado para que el profesor Germán se sienta también bien. Y por ende pues como su asistente técnico, hoy te digo, hagamos una buena representación. La verdad es que el compromiso que nosotros tenemos es bastante grande. De parte mía pues ya todo ese proceso ya se hizo. Ya claramente quiera lo que nosotros mañana hagamos acá en el campo de juego, pero téngalo por seguro que vamos a hacer una buena presentación. El profesor también afirma que sus jugadores y el grupo completo están a un buen nivel para ser competitivos y sacar buenos resultados. Los futbolistas analizan lo que será el partido ante la selección de Pradera y cómo llegar a afrontar este partido difícil. Enfrentarán el partido de una forma contundente y con la mentalidad de clasificarse a los departamentales. Pues la disposición que tiene el equipo y todo el cuerpo técnico es salir a proponer y pues aprovechar que estamos de locales y aprovechar la casa. Pues como la meta es como ganar, tener una mentalidad de que pues obviamente hay que sacar el equipo adelante. Y pues tenemos un compromiso con el profesor y con Tuluá es que tenemos que sacar la selección adelante. Según los jugadores, la actitud y la motivación con la que enfrentarán el partido proviene de las palabras de su profesor para que tengan excelentes resultados. La motivación es el entreno tan fuerte que hemos tenido todo este tiempo por una meta que es ganar y poder clasificar para los juegos. Y esperemos que se cumpla y pues con toda nuestra gente poderlo lograr. Pues la motivación que nos da el profesor es que nos vean otros directivos, otras personas que nos puedan ver y sacar el potencial que tenemos. Brian Riascos y Juan Camilo Gallego tienen presente que la responsabilidad es exigente porque ellos son los representantes de Tuluá. Ya se encuentra lista la reglamentación por parte del gobierno departamental para regular los deportes aéreos en el Valle del Cauca y evitar que se sigan presentando accidentes fatales. La gobernación del Valle del Cauca tiene listo el decreto que reglamentará la práctica de los deportes de vuelo libre como el parapente, siempre priorizando la protección de la vida de las personas que realizan estos vuelos. Tenemos que entrar un poco más a fondo y permitir un desarrollo para el departamento donde haya que hacer unas inversiones. Y bueno, efectivamente pues es algo que debe realizarse con un proyecto a largo plazo. Con el decreto se pretende establecer los voladeros o sitios de despegue legalmente autorizados y que sirvan para la práctica deportiva o turística del parapente. Diciéndoles a los municipios necesitamos tener una parte legal donde convergen todos los grupos de socorro y por supuesto todas las entidades para que haya un orden y no tengamos más muertes para el departamento. La gobernación del Valle del Cauca y la asamblea departamental trabajarán conjuntamente para desarrollar una infraestructura que permita la práctica de los deportes aéreos, disminuyendo al máximo los riesgos que se puedan presentar. Con recursos de regalías, generar una infraestructura como lo ha llamado el alcalde de Roldanillo y que lo tocamos en el antiguo plan de desarrollo, la estación o el parque de los vientos. Creo que es necesario que haya una infraestructura verdadera para seguir practicando el deporte. Desde Indervalle se buscará la creación de la liga de parapente para poder seguir mejorando la regulación de la práctica de los deportes aéreos en el Valle del Cauca. Y hasta aquí la información deportiva, una pausa para comerciales y ya regresamos. Como autoridad en las empanadas, les cuento que las empanadas de Taponcho Mucho Sabor pagan impuestos, no ocupan espacio público, no como ají. Se lo obsequiamos con las empanadas. Venga, disfrútenlas sin miedo a que lo capturen en la carrera 26-2341. Mucho sabor. Construir una solución nunca ha sido tan fácil. Ahora bodega Kelly Vanesa Mejía se llama Comercializadora Mejía e Hijos, en el cual contamos con Argos, la mejor marca de cemento gris, general cemento estructural, cemento blanco mampostería, despachos al centro y norte del Valle del Cauca. No dejes que solo sea un sueño, constrúyelo. Comercializadora Mejía e Hijos. Bodega del Pañal Montana, tiene todo para los pequeñines de la casa. Una hermosa y amplia sala de ventas, donde encontrarás grandes promociones en pañales. También tenemos juguetes, ropa y accesorios para bebés, rápido servicio a domicilio. Carrera 23, número 2620, teléfono 2240536 y 2258181. Ah, pensaron que no me ha ido con Ciro para San Andrés, se volvieron. Me voy. Gracias por seguir con nosotros y desde ya se tiene prevista la modificación del horario de atención durante la Semana Santa en las oficinas de la Gobernación del Valle. La Gobernación del Valle del Cauca modificó temporalmente el horario laboral y de atención al público en las diferentes dependencias de la administración departamental de manera transitoria con ocasión de la Semana Santa. Ha decidido declarar no laborables lunes, martes y miércoles santo. Para ello, expedió el decreto 274 de febrero 27 del presente año, con el fin de compensar esos tres días modificando el horario. Desde el miércoles 6 de marzo y hasta el 12 de abril, el horario será de 7 de la mañana a 12 y 30 del mediodía y de 1 de la tarde a 5 y 30, de lunes a jueves y los viernes hasta las 4 y 30 de la tarde. Lo estamos compensando previamente una hora diaria durante 27 días, que compensa las 27 horas de esos tres días. Vale la pena aclarar que en ese horario no se ajustarán las dependencias de gestión del riesgo, movilidad, las subsecretarias de asuntos delegados en el tema de pasaportes y el área de liquidación de impuestos de la unidad administrativa de rentas. Estas dependencias mencionadas anteriormente, trabajarán en su horario habitual. Durante los días lunes, martes y miércoles de Semana Santa, también operarán en este mismo horario. Precisamente, la Gobernación del Valle realiza Festivalle como un homenaje a los festivales del departamento. Como un reconocimiento al trabajo y dedicación de los municipios por conservar las tradiciones culturales a través de sus festivales, el gobierno departamental realizará Festivalle, un homenaje a los ritmos que resuenan por el Valle del Cauca. Extraer los festivales que hacemos en diferentes municipios como Bandola, Mono Núñez, familias que cantan, etc. Incluso el mismo Cantores del Río que es un festival, un encuentro de cantores que es reconocido por la UNESCO como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad. La apertura de festival ya está prevista para el 24 de abril. La meta es que estos festivales tengamos un festival una vez al mes en un teatro de la ciudad de Cali, vamos a hacerlo en el Teatro Municipal, empezamos desde el mes de abril con el Festival del Mono Núñez, luego tendremos el Festival de Bandola para que los caleños o algunos visitantes que tengamos que no han tenido la oportunidad de ir a esos maravillosos festivales que hacemos en nuestros municipios del departamento del Valle del Cauca, pues tengan una muestra y conozcan lo que es el contenido artístico, temático de los festivales. El reconocimiento a los festivales vallecaucanos está en la línea de trabajo de la gobernadora Dilian Francisca Toro para fortalecer la memoria de las manifestaciones artísticas de la región. Hasta aquí toda la información en CNS Noticias, recuerde seguirnos en nuestras redes sociales donde nos encuentran como CNS Tuluá. ¡Gracias por ver!